El Casanova Olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que inubla tu camino Me voy para dejar Oye, que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo voy Olvido Ay, otra vez volvería a ser El errate probador Que me busca de un amor El amor de otra mujer Se rompió el celaje azul Donde brillaba una ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Ay, otra vez volvería a ser El errate probador Que me busca de un amor El amor de otra mujer Se rompió el celaje azul Donde brillaba una ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y otra vez volvería a ser El errate probador El errate trabajador Que ande en busca de un amor Y otra vez volvería a ser El errate probador Oye, oye mulata linda El errate, el errate probador Y otra vez volvería a ser El errate probador El errate, el errate El errate guaguento Y otra vez volvería a ser El errate probador Y otra vez volvería a ser El errate probador Y otra vez volvería a ser El errate probador Y otra vez volvería a ser El errate probador El errate probador El errate probador Que ande en busca de un amor Y otra vez volvería a ser El errate probador Oye, oye mamá está linda El errate, el errate probador 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 El errate probador